Lo dijo en la primera hora. La ruptura interna de la izquierda democrática se hace evidente. Diego Almeida, secretario ejecutivo, renunció. Dice que a Javier Herbas le falta liderazgo y también habla de Vilma Andrade. Almeida dice que no será candidato a la alcaldía de Quito. Hay una carta de renuncia de Diego Almeida, quien se desempeñó como secretario de la izquierda democrática. Es una carta larguísima, larguísima, donde hace críticas muy fuertes a la conducción de la izquierda democrática. Hay una parte que dice, cita textual, me da la impresión que una parte del partido está podrida, es putrefacta, genera repulsión, su fetidez y la gente así lo percibe. Pero no es lo suficiente aún como para espantarme y dejar la lucha desde abajo, desde la militancia, desde la vigencia barrial, desde los núcleos, desde las células, desde la gente de a pie. Aquellos que creen, quizás ingenuamente como yo, que algún día la política, este partido y el país va a cambiar. Es una carta realmente larga, en donde hace severas críticas, donde asegura que gente del partido estuvo vinculada al gobierno del Ni Moreno. Donde gente del partido estuvo vinculada al reparto de los hospitales, entre otros temas que justamente menciona Diego Almeida en su carta de renuncia. Quiero pedirle un comentario sobre esto a Javier Herbas, uno de los líderes de la Organización Política Izquierda Democrática, que representa, que encarna la socialdemocracia, y que tuvo un papel protagónico en la última campaña presidencial. El ex candidato Javier Herbas está con nosotros y nos atiende telemáticamente. ¿Cómo está Javier? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días a toda la audiencia. Diciéndoles a todos un muy feliz año. Y en relación a lo que tú preguntas, mira, yo creo que cuando los seres humanos tenemos tristeza, estamos en situación emocional negativa, escribimos algunas veces cosas para desahogarnos que no necesariamente tienen que ser verdad. En el partido estamos construyendo madurez y ojalá que también lo hagan los demás partidos. Te digo, estamos en un proceso de depuración en la asamblea, después de las elecciones, pues entraron 18 asambleístas, hoy en día están 15. Y es un proceso que no es un proceso fácil, porque muchas personas también pretenden presionar en función de agendas personales, que es lo que ha primado en la política ecuatoriana. Yo estoy haciendo mi parte en la izquierda democrática, listas 12, que es la socialdemocracia ecuatoriana, con la convicción que nuestro país necesita muchos liderazgos. Y así la izquierda democrática, a través de nuestro presidente, Guillermo Herrera, se impulsa el desarrollar liderazgos colectivos en el partido. Javier, buenos días. Le saluda Belki Sánchez. Yo quisiera consultar cuál es la autocrítica en este caso que se hace. En efecto, se viene sosteniendo que al interior de la izquierda democrática se realiza un proceso de autodepuración, pero no es una. Han sido varias voces críticas que han cuestionado un poco el manejo actual de la dirigencia del partido. ¿No amerita acaso una autocrítica respecto de cómo se está desarrollando este manejo a lo interno? Muy buenos días, Betty. Yo creo que es muy... Perdón. No me le cambie el nombre. Betty, muy buenos días. Y lo que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo. Todos los partidos políticos, todas las organizaciones, si quieren mantenerse vigentes y conectar con las necesidades y así también generar opciones y propuestas positivas, necesitan de autocrítica. Es algo que en democracia, además, es muy necesario. Nosotros somos un partido democrático. El nombre mismo lo dice, Izquierda Democrática. Y la política, a mi entender, es el poder construir sobre diferentes opiniones. La democracia es parte fundamental. No todos vamos a pensar igual. Tú, Betty, puedes pensar diferente que yo, pero sin embargo, en un debate de altura, ambas partes nos vamos a enriquecer. Eso pasa también al interior del partido. Si bien comulgamos con una ideología, nosotros somos la socialdemocracia, en el Ecuador, un pensamiento de centro-izquierda, pero más allá de comulgar con ideología, en la práctica puede haber muchos elementos en los cuales no pensemos igual y por eso es tan importante el debate. Y lo que ha ocurrido, mira, es algo natural. Termina el año, comienza de nuevo el presidente del partido. Tiene el derecho de siempre poder cambiar y pedir la renuncia de cualquiera de las secretarías. Y es un cargo administrativo y es algo que ayuda al partido para siempre ir fomentando lo que dije hace un momento a favoricio, que haya liderazgos colectivos. Yo creo que en nuestro país nos hace falta muchos líderes, y no porque no haya la materia prima, sino que lamentablemente no nos tenemos visibles. Y ese es un rol importantísimo de los partidos políticos, generar muchos liderazgos a su interior para brindarle al país muchos liderazgos. Pero le pregunto, con base en eso, el partido está dividido, o sea, hay esa búsqueda de liderazgos, hay sectores, hay segmentos, hay grupos. Por un lado, Javier Herbas, por otro lado, Vilma Andrade, como dice, por ejemplo, en su carta, Diego Almeida. Diego Almeida hace unas críticas muy fuertes, sobre todo, contra Vilma Andrade, quien es asambleísta nacional de Izquierda Democrática. Asegura que ha sido objeto de continuos ataques personales, él y a su familia, en trolls que coincidencialmente difunden contenidos a favor de Vilma Andrade. Y también lo mencionan a usted allí. Javier. Mauricio, mira, lamentablemente, la política ecuatoriana se ha caracterizado por ataques mucho más estos últimos 14 años. Y cuando alguien no tiene algo relevante que decir de sí mismo, lo que hace es ataca a otros actores buscando protagonismo. Y te digo muy lamentablemente, porque eso se convierte en distracciones y nos lleva a no estar enfocados a lo que es relevante, a los problemas nacionales. Tú mencionas a una compañera mía en el partido, Vilma Andrade. Bueno, el secretario, justamente que renuncia, el ex secretario, fue asesor de ella muchos años, fue secretario del partido cuando ella era presidenta. De tal manera que sí sorprende que hoy en día salgan estos ataques de una manera que no muestre el respeto que pienso que todos los ecuatorianos tenemos que hacer un esfuerzo para tratarnos con respeto. Y en la política, que no sea la excepción. Mire, yo me meto en la política convencido y totalmente comprometido con esa realidad, que los ecuatorianos buenos, sanos y buenos trabajadores somos la mayoría. Pero que eso también ojalá lo podamos ver en la política. ¿Su relación con Vilma Andrade cómo está? Una relación de respeto. Es compañera en el partido. Obviamente, respeto y aprecio a todas mis compañeras. Y todos mis compañeros. ¿Pero hay algún tipo de desavenencia a la interna de la organización? Por ejemplo, por eso le preguntaba yo cómo está su relación con Vilma Andrade por ese señalamiento además que hace Diego Almeida. ¿Hay grupos? ¿Hay divisiones en el partido, Javier? Ningún tipo de ánimo negativo. Por supuesto que podemos pensar diferente. Es lo que yo te decía, Fabricio. Esa es la democracia. Y cada uno puede tener, puede haber muchos grupos, no sé, en una familia también. Alguien le gusta algo en la comida, alguien prefiere otras cosas en sus hobbies. Lo mismo pasa en un partido político. Pueden haber preferencias. Lo que no pueden ser es de manera personal. Lo que hace falta es desarrollar lo que yo decía, muchos liderazgos, pero que no se convierta en protagonismos personales. Que se conviertan en preferencias de ideas, en preferencias de propuestas, pero no en que hay un grupo u otro en función de personas. Y eso justamente se lo trabaja a través de los argumentos, a través de los debates políticos, que es la preferencia de cada uno. Y en mayoría se construye democracia. Ahora bien, dentro de la Asamblea Nacional, ¿cómo está la situación internamente? Y lo pregunto porque es conocido este acuerdo que se estableció entre Pachacútic y la izquierda democrática. Conocemos también de cómo está internamente Pachacútic. Hay una suerte de división entre sus integrantes. Y ahí, ¿qué papel desempeña en este caso la izquierda democrática respecto de este acuerdo suscrito a inicios de este periodo legislativo? Ese fue un acuerdo, una alianza legislativa, para colocar justamente a las autoridades en la Asamblea. Y en función de unos intereses generales, unos intereses colectivos, una agenda parlamentaria. Yo lo que quiero como ciudadano ecuatoriano es que los parlamentarios, las asambleístas, no solo de izquierda democrática, no solamente de Pachacútic, sino en general la Asamblea Nacional puede estar unidas en los problemas nacionales, en las agendas del país. Que no sea, que no siga primando la política electoral, que es la que nos divide de unos candidatos con otros, sino que comencemos a desarrollar una política cívica y que parte desde la Asamblea. Los problemas que tenemos como país son realmente muy graves, pero realmente son problemas que necesitan mucha gestión. Es el Ejecutivo. La Asamblea lo que tiene es que legislar y actualizar las leyes en función de nuestra sociedad. Se viene un reto importante, que es una reforma al Código Orgánico Laboral. Que ese código puede estar en realidad con lo que vivimos los ecuatorianos. Mira, hoy en día lo que tenemos en nuestro país. Muchas ecuatorianas, ecuatorianos, trabajan en modalidades que ni siquiera están legislados. Por ejemplo, estos servicios de entrega, Tripti, Rappi, ni siquiera les pagan por el tiempo trabajado. Les pagan por entrega. Eso no está legislado. Entonces, que tengamos un código laboral que sí esté realmente atendiendo lo que hoy en día es la sociedad ecuatoriana. La dirigencia de Izquierda Democrática, le pregunto puntualmente a Javier Herbas. ¿Sigue respaldando a Alejandro Jaramillo como jefe de la bancada en la Asamblea? Bueno, mira, el presidente del partido es Guillermo Herrera. Y obviamente el Consejo Ejecutivo Nacional es el organismo alto del partido. Yo no formo parte del Consejo Ejecutivo Nacional. Pero sí te puedo decir como militante del partido que duelen ver algunas cosas. Hubo un mensaje de confrontación hacia el presidente. Obviamente, el día de ayer salió una carta de solidaridad con el presidente porque podemos pensar diferente. Eso es la democracia, pero siempre dentro de un marco de respeto. Pero esa carta de solidaridad tuvo que ver con, entiendo, una postura pública de Alejandro Jaramillo expresada a través de su cuenta Twitter. ¿Que no gustó en el partido? ¿O qué fue lo que pasó, Javier? Bueno, lo que pasa es que cuando se trata sin respeto y es una autoridad de nuestro partido, nuestro presidente, yo trabajo y apoyo y seguiré siempre apoyando las gestiones de nuestro presidente que con liderazgo y también con buen criterio y sabiduría va conduciendo el partido. Lamentablemente, en estas agendas de protagonismos personales, se manda un mensaje, el jefe de bancada, que no está afín con el pensamiento de la gran mayoría de asambleístas. Y en función de eso, esos asambleístas le hicieron llegar una carta de solidaridad al presidente de Izquierda Democrática. Con base en lo que está diciendo, entonces, y permítame interpretar lo que acaba de decir Javier Herbás, ¿el asambleísta Jaramillo tiene una actitud de protagonismo, eso que nos está diciendo, Javier? Mira, yo lo que te digo es que cuando hay esa agenda personal que no conecta con la opinión de la gran mayoría de asambleístas, es un protagonismo personal, por supuesto. Ahora le consulto, y volviendo al tema de la autodepuración interna, ¿cómo mira usted que avance este proceso en la izquierda democrática? ¿Con qué se han encontrado en el marco del mismo y hacia dónde se proyecta el partido? Mira, nos hemos encontrado con muchos eventos dolorosos y con muchas frustraciones también, porque lo que uno anhela, que la política prime, es la institucionalidad que recuperemos los ecuatorianos luego de 14 años, que le hemos perdido y mucho, y también la transparencia. Mira, un asambleísta electo por Izquierda Democrática, por la circunscripción sur de Pichincha, recibe o se le presentan, los compañeras, las compañeras y compañeros asambleístas, presentan una denuncia en fiscalía, con audios, con impresiones de pantalla, en relación a un tema de diezmos. Y lamentablemente, un grupo en la asamblea, que es el grupo de UNES, lo protege y hoy en día está votando alineado con ellos. Entonces, lo que necesitamos en el país, en el parlamento, y en todo lo que es el ejercicio de la política, y en transparencia, y no a estas agendas de grupo, y peor aún, agendas individuales, que se alejan de lo que es el interés nacional. Pero de alguna manera, digo, usted está mencionando el caso del asambleísta, Echner Recalde, que finalmente no fue sancionado por el pleno de la Asamblea Nacional. Pero resulta que hubo el caso del asambleísta Recalde, y el caso de Bella Jiménez, que en cambio sí fue destituida. Los dos de Izquierda Democrática. O sea, hablamos de dos legisladores de su organización política, que estuvieron vinculados con denuncias sobre casos de corrupción. Javier. Sí, y lo que te recuerdo, Fabricio, es que en ambos casos fue el partido, fue la izquierda democrática, quien sacó a la luz estos eventos. Hay que hacer mucho porque haya transparencia, y que esta depuración, que se lo ha visto en Izquierda Democrática, ojalá lo hagan los demás partidos también, porque hay que ser francos con los ecuatorianos. Esto no es un tema de un partido. Izquierda Democrática está haciendo lo suyo por el bien del país. Ojalá que los demás partidos políticos hagan lo mismo, y que no sigan habiendo lo que pasó con este asambleísta, que un sector lo protege. Lo que pasó en el último proyecto de ley, un proyecto recaudatorio que le llaman de desarrollo económico después del COVID, y pasa por el ministerio de la ley con la abstención del mismo grupo político, que es la mayor bancada de la Asamblea Nacional, que es UNES. Entonces, hablamos de los ecuatorianos con transparencia, y digamos de la realidad, y no se trata de atacar aquí a personas. Mira, yo me meto en la política activa, en la política partidista, con una serie de objetivos, y uno de esos, yo no voy a atacar ni tampoco a defender a ningún político. Pero sí, saquemos a la luz y generemos reflexión en los hechos. Es evidente que ese proyecto de ley pasó con la aceptación, aceptación en el sentido de que se abstuvieron ese grupo, y hoy en día eso va a afectar gravemente a los ecuatorianos. Y mira, aquí quisiera, si me permites, hablar de un tema que es la reactivación económica. Hablemos de emprendimiento, en el sector del emprendimiento, en el sector de la construcción, en el sector de la agricultura, y en el sector del emprendimiento, en esa ley, sigues con el impuesto a los ingresos, a las ventas de los microempresarios. Entonces, no estamos yendo en la dirección correcta si queremos una reactivación económica, y por eso dejar permanentemente esos mensajes, para que ojalá el gobierno que tanto nos hablaba del encuentro, que comience a escuchar. Pero, o sea, de acuerdo, pero para hacer todo eso, hay que tener la casa en orden. O sea, a la interna hay que tener unidad y hay que tener todo ordenado. ¿No será que a la interna alguna gente se mareó con el resultado electoral del año 2021, Javier? Bueno, por eso es importante que tengamos partidos políticos sólidos. Si los ecuatorianos queremos una democracia sólida, que es evidente que una democracia sólida da el beneficio en el desarrollo económico, una equidad social, en fin, una democracia es algo fundamental para el crecimiento de los ciudadanos. Pero para eso necesitamos partidos políticos sólidos. Y lo que se ha mostrado en estos procesos es más bien una mayoría dentro del partido, una mayoría realmente muy relevante. que fue, por ejemplo, la que acepta la renuncia del secretario. Entonces, más bien estos elementos que suceden, más bien ayudan a que en argumentos se vaya construyendo un debate de altura y en esos argumentos se genera una mayoría que busca el interés de un partido sólido. Se vienen retos muy importantes. El partido, en muchas dirigencias provinciales, están prorrogadas. Entonces, se vienen elecciones de directivas provinciales en el partido. En un mediano plazo, en poco tiempo ya se vienen elecciones seccionales. Y el presidente actual, Guillermo Herrera, lo que ha garantizado es justamente transparencia en esas elecciones y también el poder proponer a los ecuatorianos en las seccionales, candidatas y candidatos que puedan reunir la expectativa de los ecuatorianos para que ya logremos superar el que la corrupción esté tan presente en tantas instancias del Estado. Porque gracias a ustedes, los comunicadores, los ciudadanos, podemos ver cómo siguen saliendo a la luz diferentes eventos de corrupción. Permítame insistir en la situación interna de la bancada legislativa, porque claro, Belkis hace minutos planteaba justamente qué va a pasar con el acuerdo con Pachacuti. Yo le pregunto, en medio de esa división, está en el radar, le pregunto, cambiar de jefe de bancada, ¿se ha resuelto eso en el partido? Tras, usted mismo acaba de señalar que hubo una carta de solidaridad con el presidente Guillermo Herrera por un tuit que fue cuestionado y que fue emitido por el asambleísta Caramillo. Digo, ¿se ha pensado en cambiar al jefe de bancada, Javier? Yo te puedo decir mi opinión personal. Yo lo que quiero es un jefe de bancada que pueda tener la confianza de los asambleístas y que en esa confianza se pueda construir un debate y que se pueda tener un protagonismo en la Asamblea Nacional, que no sea una presencia reactiva del partido, sino que sea una presencia protagónica, que propongamos proyectos de ley y muchos que son muy necesarios para el país. Necesitamos una reforma al Código de la Democracia. Necesitamos una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal si hablamos de seguridad. Entonces hay muchos elementos que son muy pertinentes para la Asamblea y quisiéramos tener un bloque legislativo protagónico con esas necesidades del país para aportarle al país y construir la sociedad que queremos, una sociedad equitativa, una sociedad de oportunidades, que no volvamos lamentablemente hoy en día. Somos una vez más un país de inmigrantes, que nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos no tengan que emigrar del país buscando oportunidades, sino que tengamos un país que comencemos en la sensatez a construir una democracia sólida, que sí conecte con los anhelos ciudadanos. Cuando usted dice necesitamos un jefe de bancada con todas estas particularidades que usted señala, le reformulo nuevamente la pregunta, ¿podría haber un cambio en la jefatura de bancada? Esa es decisión de los asambleístas, Fabricio. Yo no te voy a decir... Pero ustedes los dirigentes, la opinión de ustedes los dirigentes siempre en las organizaciones políticas tiene un peso, Javier. Lo que sí te puedo decir es que evidentemente ante los hechos que han habido en la Asamblea, y no son unos, son varios, y lo que pasó con ese tuit, que es muy lamentable, le digo, es vergonzoso además, que sin duda eso genera malestar y que entre los asambleístas y los asambleístas lo que necesitan es tener un jefe de bancada que coordine, que aglutine, que impulse el debate político, que genere unión, que esté permanentemente coordinando una presencia del bloque de izquierda democrática en el debate de la Asamblea con propuestas y no solamente de manera reactiva. Correcto. A ver, dejemos la parte legislativa y vamos un poquito más allá. Estamos conversando con Javier Herbas, excandidato a la presidencia de la República. Tenemos a María Sara Gijón, quien es directora de CERCOF. Tenemos a Andrés Vallejo Arcos, quien ha sido designado y que ya está ejerciendo el rol de embajador de Ecuador en Madrid, España. Estos dos ejemplos que estoy mencionando, y no conozco otros ejemplos, no sé si hay más, pero digo, pueden ser interpretados como que Izquierda Democrática tiene cuotas en el gobierno del presidente Lazo o en otras palabras, la ID está cogobernando con el presidente Lazo. Javier Herbas. Mauricio, por supuesto que hay mensajes confusos como los que tú estás mencionando. Quien fuera mi binomio, María Sara Gijón, aceptó un cargo extremadamente alto de rango ministerial como en ser directora de Copas Públicas, directora de CERCOF. Ella sabrá responder en sus decisiones personales por qué lo hizo. Mira, lo que te puedo decir es que con Izquierda Democrática no estamos cogobernando. Nosotros sí le mostramos al país que sí se puede hacer una política de sumar, de apoyar, en función de un interés nacional sin pedir nada a cambio. Tú mencionas también el caso del compañero Andrés Vallejo. Mira, yo lo que puedo tener con él es gratitud y aprecio por los datos de toda su vida que le ha entregado al partido y a la política ecuatoriana. Y si hoy en día, a la edad que él tiene, él decide aceptar ese cargo, lo que yo le deseo es que vaya muy bien y que tengamos, porque sin duda lo vamos a tener con él como embajador de Ecuador en España, vamos a tener a alguien que sí va a hacer una gestión cívica por nuestro país en esa embajada. Pero estos dos cargos que ha mencionado con su explicación, Javier, respetable por cierto, pero digo, estos dos cargos fueron a título personal, no necesitaban autorización del partido, porque al final ellos son afiliados, entiendo, y pertenecen a Ciudad Democrática. No necesitaban autorización del partido para desempeñar, aunque sea a título personal, estos cargos, Javier. Eso tiene que analizarlo nuestro presidente, en función de lo que digan los estatutos. Lo que sí te puedo decir es que, claro que generan esos mensajes confusos, pero definitivamente te puedo responder, son decisiones personales, que cada uno sabrá explicarlas, por qué las toma, pero no son una agenda del partido, no ha sido ningún pedido como tal de parte del partido del gobierno. Mira, el partido, y yo en lo personal, lo que anhelamos es que le vaya bien este gobierno, y con el argumento tan sencillo de que si es que a un gobierno le va mal, es mayor sufrimiento para sus ciudadanos, pero no nos une con el gobierno a actuar una doctrina política, no nos une un pensamiento, no nos une muchas acciones que el gobierno está tomando, que nosotros juzgamos, están yendo en perjuicio de los ecuatorianos. Te mencioné el tema de esta ley recaudatoria, te menciono un tema, otro tema más, el tema del Banco del Pacífico, que lo quieren vender, y con los argumentos que nos quieren dar, porque mira, los ecuatorianos necesitamos permanentemente generar reflexión. Nos dicen que quieren vender el banco si eran 18 agencias, lo cual suena contradictorio, porque si tú vas a vender algo, ponlo bien, no más bien lo desmanteles, pero con el argumento que nos dicen, que están buscando eficiencia, que la banca electrónica, y pregunta a todos los que nos escuchan, a ti, Fabricio, ¿cuántas agencias ha cerrado? Ya me le están llamando del Skype, creo. Le estamos escuchando. Ahí me escuchas. Sí, no se interrumpió la conexión. Solamente una cosa, Javier, entonces, con eso que está diciendo, ¿usted no está de acuerdo con la venta del Banco del Pacífico? Definitivamente no, pero déjame dejarte la reflexión. Por favor. La reflexión que te quiero dejar aquí es, nos quieren decir que por eficiencia, hicieran 18 agencias para ir por la banca electrónica. Mi pregunta, ¿cuántas agencias en este año ha cerrado, el año anterior y este ha cerrado, el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil, para que sí pretendan, con un banco privado, pero que le pertenece a los ecuatorianos, le pertenece al Estado, nos pertenece a todos nosotros, en ese banco sí pretendan tener esos criterios. Y otro más, necesitamos un protagonismo del Estado en esta grave situación económica. Necesitamos una reactivación económica. Necesitamos un banco que inyecte liquidez de manera estratégica. Le mencioné brevemente a tres sectores, porque esos tres sectores tienen la virtud, una práctica inmediata reactivación, el emprendimiento, la agricultura y la construcción. Y en ninguno de esos tres sectores vemos una política pública que impulse la reactivación económica, que es lo que tanto necesita el país. Un poco ya para concluir, vamos ocho meses de gestión del actual gobierno. Usted ya nos ha quedado claro, ha sido crítico con algunos aspectos y decisiones adoptadas a la fecha. ¿De aquí en más cómo mira que se proyecte justamente el actual régimen? Mira, aquí la pregunta sería cómo los ecuatorianos vamos a generar ideas y cómo el gobierno va a desarrollar su capacidad de escucha, que lamentablemente hasta ahora no la vemos, pero que anhelamos que comience a desarrollarla para que cambiemos la ruta de deterioro que estamos teniendo en estos meses. Estamos en deterioro. Entonces, necesitamos un gobierno que escuche que lo que tanto nos decían del encuentro, que lo podamos ver los ecuatorianos y que no nos sintamos en abandono de lo que es la gestión. Y por lo tanto, con responsabilidad nosotros, con la historia democrática, estaremos permanentemente dejando propuestas, dejando ideas para que ojalá las acoge el gobierno y corrija los elementos que lamentablemente y decisiones que lamentablemente no están beneficiando a la mayoría de ecuatorianos. Javier, solamente cierro con esto, me gustaría conocer su opinión sobre dos cosas que anunció el presidente de la República el pasado viernes. La una, ha anticipado un veto al proyecto de ley que debe salir de la Asamblea Nacional sobre la interrupción del embarazo para casos de violación. Uno. Y dos, ha hablado de que analice una consulta popular para el próximo año sobre los temas de justicia y también sobre los temas laborales. ¿Cómo ve usted estos anuncios del presidente de la República, Javier Herbas? En primer lugar, sorprende, porque cuando era candidato había dicho que siempre permitiría que con institucionalidad se conduzca el Estado. Ya hay un pronunciamiento de la Corte constitucional en el cual, por violación, no podemos criminalizar a la mujer que siendo violada quiera abortar. Aquí lo que está en debate es cómo se va a reglamentar eso en la Asamblea, pero que el presidente de la República ya esté anticipando criterios diciendo que va a evitar esa ley, es muy lamentable. Porque ya te decía hace un momento, los ecotorianos hemos perdido muchísima institucionalidad estos últimos 14 años y aspiramos que el actual presidente no nos siga quitando institucionalidad porque lamentablemente, mira lo que pasó con su proyecto de ley el primero, creando oportunidades, comienza a confrontar con la Asamblea Nacional. También por la crisis carcelaria comenzó a confrontar con la Corte Constitucional. Ahora que no pase lo mismo, entonces necesitamos recuperar institucionalidad y los ecotorianos merecemos proteger a nuestras mujeres, pero también proteger los valores que nos definen como sociedad. El derecho de una persona va hasta que llega a tocar el derecho de otra persona. De tal manera que, mira, yo te puedo dar mi criterio personal. Yo lo que estoy es a favor de la vida de la mujer ecuatoriana de tal manera que una mujer que haya sido violada pueda ella decidir si continúa o no con ese embarazo, pero que no sea penalizado, que no sea criminalizado. Y básicamente, si hablamos del aborto, tres elementos. El uno, que haya una judicialización hacia el violador. El segundo elemento, que se define una temporalidad con argumentos médicos, no políticos. Y el tercer elemento, que se proteja al médico ecuatoriano para que con su objeción de conciencia no se le obligue a hacer algo que su conciencia le impide. En relación a lo que tú manifiestas en una consulta popular, en aquí, siempre preguntarle a los ciudadanos esa es la democracia directa y siempre va a estar bueno. Pero lamentablemente lo que hemos vivido en el gobierno anterior y mucho también en el anterior a la anterior es que las consultas populares eran mañoseadas con las preguntas en función de la respuesta que quería el gobernante de Turco. Que ojalá no pase eso. Que ojalá las consultas populares puedan ser realmente en agendas nacionales y no en el interés de un gobernante de Turco. O sea, para entender entonces, como mecanismo de democracia directa, de acuerdo. Pero usted, usted podría cuestionar los temas o lo que eventualmente se pueda poner en esa consulta. Así es, porque mira, nos hacían unas preguntas en los anteriores gobiernos, arrancaban con un contexto de la pregunta que nadie se podría negar. Es que hay preguntas, hay preguntas ancla, pues preguntas de enganche. Siempre ha habido así, siempre ha sido así en las consultas. Y mira, si me permites, el gobierno anterior al anterior, hay una corriente filosófica que es el sofismo, lo desarrolló súper bien, porque ese es razonamiento correcto, conclusión equivocada. Entonces, con ese inicio de pregunta, razonamiento correcto, llevan a que la sociedad pueda decidir en función de sus intereses particulares como gobierno de turno. que pensemos en el país, que no estemos con esas agendas electorales del beneficio de un gobierno, que pensemos en el beneficio del Ecuador y que así podamos plantear las preguntas de una consulta popular. Correcto. Javier, gracias por atendernos en esta mañana para hablar de lo que pasa a la interna izquierda democrática y algunos temas de carácter nacional. Muy gentil, Javier Herbas, que tenga una buena mañana. Belkis, Fabricio, un muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Al final ya pronuncié bien tu nombre. Gracias a Javier Herbas, excandidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática. Hablando justamente sobre la situación interna de esta organización política, vamos a ver si en estas horas podemos conversar con Vilma Andrade y también con Alejandro Jaramillo, porque evidentemente hay unas divergencias, unas diferencias a la interna de esta organización política. También ha expresado su posición sobre el tema de la despenalización del aborto por violación y los anuncios del presidente respecto justamente de consultas populares o una consulta popular con varios temas para el 2023. Así que por ahí están las cosas y la visión de nuestro invitado. Primera Plana Todas las noticias Todas las voces 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 ¡Gracias!